Hola, bebé Hola, bebé Llegué a Medallos, dime qué fue Estoy en el hotel Donde lo hicimos la última vez Esa noche me dijiste que no te quedas Y déjatelo pa' ti en el cuarto Pa' que no te olvidaras Cuando lo pasas a buscar Pa' volver a bellaquear Que esta cachonda lo niega Tú eres doble cara Esa noche me dijiste que no te quedas Y déjatelo pa' ti en el cuarto Pa' que no te olvidaras Cuando lo pasas a buscar Pa' volver a bellaquear Que esta cachonda lo niega Tú eres doble cara Desde que estábamos en live Fumábamos creepy Pero arehashi En el carro tú mojabas tú el Dutch Cuando lo hicimos en el Calibash Tú dejaste tu splash Si ya dejas tú loquera Siempre se hace lo que quiera Tú eres full aventurera Sí, tu rabia esta es pasajera Baby tú no me superas Y esta un besa pichadera Sí, solo en la cama nos entendíamos Y cuando estaba prendernos comíamos Un chorre bellaquera nos decíamos Y solo por ese momento Y solo por ese momento nos vamos Esa noche me dijiste que no te quedas Y déjatelo pa' ti en el cuarto Pa' que no te olvidaras Baby Cuando lo pasas a buscar Pa' volver a bellaquear Que esta cachonda lo niega Tú eres doble cara Hola bebé Llegué a Medallos Dime qué fue Estoy en el hotel Donde lo hicimos la última vez Esa noche me dijiste Que no te quedas Y déjatelo pa' ti en el cuarto Pa' que no te olvidaras Baby Cuando lo pasas a buscar Pa' volver a bellaquear Que esta cachonda lo niega Tú eres doble cara Esa noche me dijiste Que no te quedas Y déjatelo pa' ti en el cuarto Pa' que no te olvidaras